El cocinero y presentador ha vuelto a ser el protagonista de uno de los programas más aclamados de la cadena Mark Rivas no desaparece de la televisión ni en pleno verano. Y es que su exitoso Jock de Cartes ha vuelto a emitir un nuevo capítulo en TV3. En esta ocasión, los amantes del formato pudieron ver una comparación entre algunos restaurantes de una de las zonas más turísticas de Barcelona, el puerto. Fueron tres los locales escogidos y la audiencia no ha tardado en dictar sentencia sobre la línea seguida. Tal como ya avanzaron desde la cadena catalana, el enfoque del miércoles por la noche estaba claro. Discernir entre una comida catalana de calidad o una diseñada especialmente para los turistas. Pero los telespectadores más avispados y críticos ya han sacado punta de otros aspectos del programa que no han gustado demasiado. Que uno de los locales tenga una carta en inglés y no en catalán no ha acabado de... Mark Rivas no convence con el último Jock de Cartes. Los restaurantes escogidos para este programa fueron la Cala, el Brisa y el Rúster. Todos ellos se encuentran en puntos estratégicos del puerto de Barcelona. La Plaza de Pau Vila, el Palacio de Mar y el Pla de Palau son los escenarios que desde hace años acogen estos negocios. La premisa de alguno de los restauradores era clara. Reivindicamos nuestra cocina en un... Ahora bien, después de leer los comentarios de algunos espectadores, parece que el objetivo no se ha conseguido. De hecho, otro de los concursantes admitía que todo lo que se ofrecía era muy guiri. Ante esta situación, un usuario de X y fiel al programa de Mark Rivas ha dejado clara su opinión. No entiendo que TV3 no exija que hablen en catalán y que las cartas y los rótulos sean en catalán, denuncia. Y es que el fan del programa parece tener muy clara la legislación, ya que asegura que así lo marca la ley. No entiendo que TV3 no exija que así lo marca la ley. ¿Cómo estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos